Bueno, mira, viendo la trayectoria de Karol G, cabe destacar que Karol G ha tenido dos álbumes Unstoppable y Ocean, pero vamos a enfocarnos un poquito más como en los singles que la han hecho ganar popularidad en el público, ¿no? Entonces, escuchando las letras de Karol G, vamos a empezar desde el 2016, ¿no? Que fue cuando ya Karol G empezó a ganar un poco más de fama y popularidad en Colombia como solista reggaetonera. En varias entrevistas podemos ver que el papal dice que la canción no queda nada de Karol G fue la canción en una cierta parte que le abró un poquito de puertas, ¿no? Y al igual la canción a ella. ¿Qué tienen estas dos canciones en común? Sencillo, si escuchamos las letras, las dos canciones trantan como que ella sufrió una decepción amorosa y lo menciono porque la mayoría de las canciones de Karol G en una cierta parte son relacionadas a este tema, como que la traicionaron, como que hay mucha infidelidad, como en una cierta parte ella está viviendo una metamorfosis como mujer, como lo que vivimos todas las mujeres o hombres inclusive que pasan, vamos a decir, por un breakup, ¿no? Corazón roto, después vamos a decir, se va sintiendo mejor consigo misma, se va desacatando, como dicen. Y ahí viene la canción que, en mi opinión, fue la canción que hizo que Karol G se volviera viral, que es la canción Ahora Me Llama, que fue un dueto con Bad Bunny. ¿Y la cama de que suena? No, la cama viene después. Yo creo que la canción Ahora Me Llama con Bad Bunny fue la canción que hizo que Karol G se internacionalizara porque todo el mundo en el 2016 cuando la canción Ahora Me Llama, todo el mundo estaba, mira, que no, que quiere Karol G, que tú oíste la última canción de Karol G, que qué es esto. Y ella tiene el despecho ahí también, esa canción. Es el centro, el centro de la idea de sus composiciones y de sus canciones. Sí. El despecho. Claro. La falta de, no la falta, sino los sentimientos traicionados de ella. Eso es lo que ella expresa en sus canciones. Así es. Y que mucha gente del público se identifica con eso también. Claro que sí. Hasta todo el mundo batido. Claro que sí, porque cuando ella dice que ella inclusive, algo que es muy importante destacar de Karol es que la mayoría de las canciones de Karol en una serie, ella en casi toda se involucró en la escritura de los temas. Sí. Que creo que en una cierta parte puede formar parte del secreto de su éxito, ¿no? Porque hay muchos cantantes que le escriben todas sus canciones, que no ponen nada en las canciones y se nota cuando interpretan vamos a decir en vivo porque no tienen como ese dolor, no vivieron eso. Yo te estoy escribiendo un tema, vamos a decir de desamor, pero a ti nunca te han roto el corazón. Tú tienes un novio desde que tú tienes 13 años, tú no lo vas a cantar con el mismo dolor. Ella está expresándose. Yo creo que la gente, ella pudo interpretar bien esa canción porque tiene mucho de ella quizás. Claro que sí. Y ella dijo que ella se inspiró porque el ex, que vamos a decir, le pegó los cachos, que ella se inspiró en la canción a ella. Esta se la hice a ella porque ella me lo quitó. Whatever, whatever, viene la canción, ahora me llama. Viene la canción, ahora me llama, pero qué le pasa a todo el mundo, ¿no? Dice, ah, no, espérate, tú me vas a recoger, ahora y qué soy yo, yo no soy tu sobra. Vete de ahí, vete pa'l carajo. Entonces, ¿qué fue eso? Ella narra esa historia, la historia de ella, quizás el ex la llamó después que tuvo éxito. Ella dijo que sí, que la llamó el ex. Oh, pero fue él. Que el ex de una llamadita y ahí surgió la canción, ahora me llama. Porque ella dice, oh, tú ahora me estás llamando, porque yo soy... No, es que hay hombres así, que sueltan a la mujer en banda. Entonces, después que ella tiene su flow y tiene lo suyo. Y después que tú estás solo, ahí vienes tú a llamar. Claro, le anda atrás, empieza a llamar. Bueno, por eso fue que se pegó entonces, porque esa realidad se está dando muchísimo. Sí, claro. Como las mujeres ya surgen por sí mismas y tienen lo suyo, trabajan. Feminismo ahora, ya tú sabes. Entonces, ya cualquier hombre, después que la deja, no, tú estás batida. Entonces, cuando ella tiene lo suyo. La corona. Que corona. Sí. Y llega al tap, entonces el hombre quiere volver con ella. Pero ya es tarde. Acuérdate que esto... Pero ya es tarde. Ya es tarde, mi hermano. Si usted no se come el hueso, no venga a cómese la masa ahora. Ay, lo dijo Sheila. Claro, porque ella ahora está pegada y ahora tú vienes para atrás. Muy bien por ella, que le escribí ese disco. Porque todo el mundo, el ex de Karol J como el ex de Adele. Sí. No, porque todo el mundo cuando a Adele le rompen el corazón, ya a Adele saca un álbum con eso. El ex de Adele no tiene comparación. No. Él la dejó destrozada, destruida. No, pero gracias a ese ex, está como viendo eso todo pasa por algo, porque si a Karol J no le hubieran roto el corazón, señores, no tuviera esos hits. Es verdad, es verdad, es bueno esos desamores que le pasaron a ella. Claro, es bueno esos desamores. Entonces, digo metamorfosis, no, porque si las personas se sientan a escuchar el álbum Unstoppable, todas las canciones es Karol J viviendo su duelo, de su ruptura. Vamos a decir que me dejó... Es una bachatera en reggaetón. No, que ahora yo estoy desacatada, que ahora yo soy mala, que ahora esto, que otro, lo otro. Entonces, al pasar el tiempo, mientras Karol J empezó a tirar discos, podemos ver un poquito como las letras de ella fueron subiendo un poquito más de tono. Y en una cierta parte podemos ver como una mujer, como que no le da miedo decir, sí, a mí me gusta que me hagan esto, a mí me gusta que me hagan lo otro, no importa. Al igual que lo dice un hombre. Entonces, ahí podemos caer en la canción Mi Cama. Oh, míralo ahí. Ahí, chiqui, chiqui. Mi cama no para de sonar. Ahora esa cama suena duro. Yo creo que esa es la canción más atrevida de Karol J. Una de ellas. Bueno, Tel.g también, que tiene mucho doble sentido. Pero le hicieron en una entrevista a Karol, le preguntaron, pero Karol, ¿por qué es que tú tienes este tipo de letras como tan picantes, no? Sí. Ella contó que cuando ella empezó, ella hacía un tipo de reggaetón fresa. Ah, sí. Voy a decir, un tipo de reggaetón como de niña, muy, 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 de high class, you know, como niñita, como delicadita, que no dice malas palabras y eso. Pero ella dijo que debido a la industria y debido también como que ella quiere utilizar su posición para hacer, para trabajar como en la igualdad de género de la mujer. Como que si el hombre dice, ah, no, yo agarro, yo te siento, te desbarato, bla, 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 bla. Ella va a hacer lo mismo. Que la mujer pueda decir lo mismo sin ser tan juzgada. Claro. Y por eso fue que ella dijo que ella empezó a hacer canciones, vamos a decir, tú un poquito de tono un poco más sexual. Vagabundería, vagabundería. Vagabundería, pero ella dice que la mujer también tiene derecho a decir que le gustan esos placeres de la vida, ¿no? Porque eso no, vivimos oyendo a los hombres, que los hombres, bla, 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 bla. Hay que dejar que las mujeres también expresen esos sentimientos, nada más no somos los hombres. Sí, pero fue muy arriesgado, ¿no? Porque tú sabes que Latinoamérica viene de un background muy conservador. Entonces este tipo de canciones que viniendo de una mujer, de la imagen de ella, que ella se ve como tan high class, tan fresa, como dice ella. Sí. Es un poquito como de controversia, ¿no? Porque tú dices, ¿qué? Que tú estás diciendo que tu cama suena. ¿Cómo? ¿Cómo va a ser? Que te junta contigo en el punto G. What? What the hell? Ay, qué. Y lo lindo de esa canción de Suena Mi Cama, ¿cómo se llama esa canción? Mi Cama. Mi Cama suena. Mi Cama. Lo lindo es que ella se la está diciendo a un hombre. Al mismo tipo que le rompió el corazón. Al mismo tipo. Le está diciendo, tú crees que porque tú me dejaste, yo voy a estar triste llorando. No, Mi Cama no para de sonar. Entonces ahí viene, qué bueno que lo dices. Qué perversa ella, ¿eh? La canción Ocean, el álbum Ocean, ¿verdad? Que donde ella incluye esta canción y el punto G. Ya tú puedes ver como una mujer, vamos a decir, que está más desacatada, ¿no? Que está allá. Ah, no, mira, tú me dejaste. Pero mira, yo tengo pila de hombre en mi cama. Que mi cama suena chaca, yanga, yanga, que whatever. Si el director de la escuela Calazán la oye. Ay, le voy a decir, mi cama suena. Entonces. Que fue lo que yo gradué. Que también ahí ella cuenta que se enamora y eso. Entonces, vamos a hablar de un tema muy importante de ella. Que para mí fue un tema también como que en una cierta parte la gente supo más del nuevo estilo que tenía Karol G, que es la canción Pineapple. Oh, sí. Oh, my God. La canción Pineapple, vamos a decir, si lo analizamos en cuestión de letras, no tiene como nada que ver con el mensaje que ella quería dar. Claro. Entonces, lo importante de esta canción viene siendo el video. Sí. Karol G sufrió un aumento de peso repentino. Entonces, donde su imagen, vamos a decir, según la gente, no era tan comercial o no se cuadraba con el estereotipo de mujer famosa, ¿no? Que para tú ser famosa tienes que estar delgada, tienes que tener un cuerpo atractivo, tienes que tener pelo largo, etcétera, etcétera. Pero Karol subió de peso repentinamente. No, es que ella estaba soltera lo primero. Estaba soltera. Antes de eso. Antes de Pineapple y después ya con Anuel. Sí, está comiendo, ¿sabes? Empieza a comer y ya. Entonces, ella también tuvo una relación muchos años con el productor Bull Nene. Sí. Entonces, en decir, ella subió de peso. Muchas exasulaciones, se dijeron que ella estuvo embarazada, que perdió el embarazo. Dije que estuvo enferma, con problemas de la azúcar, también dijo ella. En fin, lo que sea que haya sido, engordó. Bueno, entonces ella cuenta que ella sufrió muchísimas humillaciones, mucho bullying de los fans. Sí. Que le decían, oh no, yo no escucho tu letra, ya yo no te escucho más, estás gorda, estás fea. Wow, público terrible. No te queremos ya, ¿qué es esto? Ya tú no eres un, vamos a decir, un sex symbol. Wow. Etcétera, etcétera. Entonces ella decide, con la canción Pineapple, un tono tanto atrevido, ella decide hacer un video, como que viene siendo como dándole un homenaje a sus raíces, no, indígenas. Tú lo ves como que es como en una selva, tú ves mujeres de diferentes... Está bonito, está bonito ese video. Muy lindo ese video. A mí me encanta ese video. Entonces tú ves mujeres de diferentes backgrounds, gordita, flaca, blanca, morenita. La gorda famosa esa que está en Instagram, la dominicana, ¿cómo que se llama? No sé nada. Quilladamente también. Sí, sí, sí. Está dando unos pasos, esa gorda gente también. Muchísimas, muchísimas mujeres. Y entonces ella le está diciendo a la gente, no importa donde tú vengas, todas las mujeres son bellas y todas las mujeres son iguales y todas las mujeres tienen los mismos deseos. Y qué bueno que ella cogió esa iniciativa de hacer ese video y mandar ese mensaje. Y es sexy el video porque dice como, sí, yo sé que tú quieres tocar lo que puedes ver. Lo que puedes ver, ¿tú me entiendes? Dale esa palabra, llégale esa palabra, Marino. Es fuertísimo esa palabra. Que yo sé que tú prefieres tocar lo que quieres ver. Oh my God. No, Manuel, qué fuerte que hemos perdido neuronas. Lo que puedes ver, lo que puedes ver. Lo que puedes ver. Yo sé que quieres tocar lo que puedes ver. Es decir, tú estás mirando, te voy a complacer. Pero no puede. No, 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 al contrario. Oh, sí, 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 puede, ¿verdad? Ven para que toque ya, para que sea completo, para que esté satisfecho, esté lleno de ti mismo. Sí. Para que disfrute de lo que estás mirando, pero que tú ahora solo lo ves. Sí. Entonces cuando yo apague la luz, entonces ya tú vas a ver y vas a tocar. Claro. Vas a sentir. Y vas a sentir. Sí, como si tenés ese tabú, ¿no? Que estás viendo, porque ella dice, vente para la oscuridad. ¿Por qué se llama pineapple, la canción? Mira, en una cierta parte, no sé por qué se llama pineapple. Mira, está fuerte, hay que buscar el significado. Que es piña. Piña tiene un significado muy fuerte en Santo Domingo. Ey, yo. No fue porque le dieron piña, mira. No fue porque le dieron piña. Yo creo, como yo la veo en una selva salvaje, la veo llena de serpientes. Ajá. Y la piña exteriormente pica, rasguña. Sí, tiene una… Pero por dentro es sabrosa. Sí. Quizás, con lo que tú estabas diciendo, estoy analizando ahora, no es que prepare eso. No, pero tiene sentido, en verdad. Con la cátedra que estaba dando la señorita aquí, cuando nos dice de la apariencia física, yo creo que la piña tiene unas ramas de sus raíces también que cortan. Ajá. Y toda la cáscara de la piña también. Tienes que pelar lo obligado. Entonces, es sabrosa por dentro, pero por fuera no. Entonces, creo que también podría ser. Puede ser. Yo creo que eso. Da mucho sentido. Sí. Da mucho sentido porque se va a llamar piña, porque no es que le están dando piña. No es que le están dando piña, pero es verdad, tiene un sentido muy bueno. La piña es fea, vamos a decir, no fea, sino como que dan intimida por las puyas, pero cuando tú la abres, es igual y puede ser también. Y es hermosa la piña. Todas las piñas son iguales, como todas las mujeres por dentro son iguales. Es verdad. Oh my God. Todas las mujeres son iguales, no importa cómo se vea. Ah, pues ya está predicando ahí en esa canción. En una cierta parte puede ser que esté predicando, porque si tú te pones a pensar, una piña té verde, té o whatever, té amarilla, es lo mismo por dentro. Yo creo que la piña también, con las que son dulces, porque hay agrias, pero hay dulces, son las que comemos. Cuando el tema dura. Sí, claro. Ella es muy dulce. Para mí ella me parece una persona muy dulce, una persona muy sencilla cada vez que habla. Como que no ofende a nadie, y no por cuidarse de que entran las cámaras, pero se mantiene siempre. ¿Te recuerdas la polémica que tuvieron con la Queen de... Evie Queen. Evie Queen. Sí, sí. Así que ella se mantuvo a un nivel... Ella nunca dijo nada de eso. No, fue Anuel que dijo. Sí, Anuel se puso... Ella salió declarando a decir como que en realidad Anuel la quería hacer sentir a ella bien. En realidad no, estaba pensando como en atacar a nadie, ¿no? Claro. Entonces ella siempre se ha manejado muy bien. Eso es verdad. Tiene buen manejo, muy dulce. Le responde a las personas las preguntas que tiene. Con ese papá. Y tú la ves muy humilde también. Tú la ves humilde al hablar con las personas. No le da miedo decir de dónde ella vino, de dónde viene, etcétera. En poca palabra, Karol G tiene muy buen asesoramiento, sí. Hay algo sumamente impactante en Karol G tras su relación con el productor colombiano. ¿Cómo se llama? Bull Nene. Bull Nene. Creo que Bull Nene es puertorriqueño. Entonces, inmediatamente después de esa relación, ella tuvo el proyecto de la canción con Anuel. Sí. Donde ellas se pusieron, donde ellos cada uno se pusieron una especie de yaque con las imágenes de ellos. Sí. Que empezaron a especular la prensa de que ellos, supuestamente, ella dice que no, que en ese tiempo no tenían amores todavía. Sí. Que solamente era la canción y ellos hicieron eso por polémica. Aunque yo me reservo. No, ella se estaba, ya a ella le estaba gustando el coro. Había un corillo. Había un corito. Había un corillo pina. Sí. No era que era un corito de que, wow, pero que ellas ya estaban ahí, ya tú sabes, le estaban los regalitos. Y esta canción. Anuel dice una entrevista y todo eso. Hay amor. Sí. De parte de ella, para mí que le gustaba ya. Y a Anuel no se diga. No solo que le gustaba, a Anuel que le pina. Sí. Sí. Entonces, si tú te pones a pensar la canción Culpable, porque él tenía esposa en ese tiempo, estaba casado. Eso sí. Y ella tenía novio. Sumamente interesante, culpable. Por eso lo traje a colación con el ex novio de ella y con la ex esposa de Anuel. De Anuel. Esa canción es durísima, pero tiene una realidad de fondo que... Brutal. Brutal. O sea, tiene una realidad y es como... Yo me imagino cómo se sintió el ex novio de ella y la ex esposa de Anuel. No. O sea, fue brutal. Y más con la noticia luego de que era novio y con la canción secreta y bebecita después. Ya. O sea, que fue devastadora. Ellos devastaron el mundo. Yo creo que por eso impactó tanto esta canción de Culpable, porque los dos en algún momento le fueron infieles a sus antiguos sentimientos y traicionaron ellos de verdad. O sea, quizás, digo yo, y empezaron una nueva relación en la cual se sentían culpables e intentan justificarse en que los otros le habían sido infieles. Hecho lo mismo. Se hubiesen hecho de lo mismo. Una traición se paga con otra traición también. O sea, ojo por ojo y diente por diente. No, la ley de Hammurabi ahí. No, muchachos, aplica todo. Hay una destrucción aquí de viejos sentimientos y surgen otros. Sí. Así es. Y aquí surge la canción bebecita y ahí empieza a sonar Latinoamérica entera. Esa canción, hacerle bullying de todo, esa canción bebecita. Y la de secreto también, que ya subió la foto bien picante de ellos como en una cama. No, ellos hicieron una lula de miel por el mundo. Viajaron en la nieve, montaron montañas rusas. Estaban viviendo su amor. Y todos esos videos, ellos los recolectaron y lo pusieron en el video que lanzaron sobre la canción secreto. Cuando ya no era un secreto, que esa era la burla de la gente. Esto no es un secreto, esto es una realidad. Esto lo sabe todo el mundo ya. Lo sabe todo el mundo ya, porque yo creo que ya se habían atavezado ya en un concierto. De regalos, de todo. Que ella dijo que a ella le gustaba demasiado a ese hombre. Ella dijo en una entrevista que ella lo besó. Ella dijo que ya lo veía y que le gustaba ese coro de Anueli. Sheila, ¿tú crees que eso llegue lejos? Que ese amorillo llegue lejos. Yo creo que sí. Bueno, él se tatuó a la espalda. Ay, sí, es verdad. Él se tatuó a la espalda. ¿Será de verdad ese tatuaje? Ella dijo una entrevista. Es lo que de verdad. Ella no lo podía creer esa vaina. Pero después cuando vio, dijo, coño. O sea, que él se enamoró. Está enamorado. A Anuel se enamoró. A Anuel está enamorado. Es que las colombianas enamoran. Sí. O sea, las colombianas... Pero tú no ves que yo tenía estas canciones cantando como balada también. Y ese tipo de cosas. Que eso me impresionó bastante. También balada. Estilo ahí con una guitarrita y una cosa. No, y yo creo que puede ser que sí lleguen, porque una de las características de muchas parejas duraderas es que los dos están en el mismo negocio. De verdad. O sea, los dos son cantantes. Los dos entienden, vamos a decir, como el hazel, como el ajetreo de la vida artística. Entonces, la estrategia que ellos están haciendo de hacer giras juntos, de mantenerse unidos, de hacer canciones juntos y eso, puede ser que funcione. ¿Tú crees que a pesar de que se dejen, van a seguir con el mismo negocio? ¿Tú crees? Puede ser. No creo. No, no creo. Porque Anuel no se ve como un tipo que va a estar con ella. No es como, oye, ya, te suelteé, vete de ahí. Porque cada uno tiene su nombre. Y ella va a llorar. Sí, sí, sí. Y van a salir más hits. Y ahí va a venir Anuel con traps. Mira, mucho más picante. No, es verdad. Que ahora tengo otra. Que ahora tengo otra. Y van a ver muchas tiraderas entre ellos dos. Sí. Muchas tiraderas entre ellos dos. Ojalá que duren. Pero no le deseamos, no le deseamos lo peor. Él le pidió matrimonio. Ya. O él te involucrao. Ay, mi madre. Sí. Y lo veo involucrado con la familia de Karol G también. Ah, sí. Es otra cosa que atrapa de los colombianos, que la familia se involucra también. Oye, no le dieron un anillo, le dieron dos. Ella tiene dos puestos fue que le dio. Él le dio. En Colombia la familia se involucra con todo. O sea, que se casa con una muchacha colombiana, también se casa con la familia. Claro. Es que cuando le hablan así, vea, paisa. No la detiene nadie, vea. Y algo que quiero mencionar de Karol es que en la mayoría de sus videos podemos ver como que ella involucra mucho la naturaleza. Además de Pineapple, tuve el video a ella y la misma canción Ocean. Tuve mucha playa, mucho, mucho como ella dándole honor a sus raíces. Vamos a decir, de su país. Playas lindas, etcétera. Y ahora podemos hablar de la canción Ocean. No, sí, que Ocean, déjame tirar este detalle. Ella se inspiró que ella estaba en España y estaba mirando, estaba en España en las playas y ahí fue que ella se inspiró de hacer esa canción. De hacer la canción Ocean dedicada a Noel. Que ahí viene otra conexión con España, Emanuel. También. Otra conexión con España, viendo el río Tenerife, creo que fue que ella dijo. Sí, algo así. Algo así ella se inspiró en escribirle esa canción y tú ves inclusive el video que tú le puedes ver los brazos a Noel. Ellos están como en una playa. Claro. Y los dos juntos y eso. Es una canción muy bella, la verdad que sí, como que muestra que Karol G sabe hacer más cosas. Que ella no solamente hace reggaetón, ella también puede ser romántica y puede expresar sus sentimientos habitualmente. Y que aparte también de venir con un ritmo a mi cama, a mi punto G, ella viene y tiene esta romanticada también. Pero lo central de ella son sus sentimientos heridos. Que eso es lo que me gusta de esa canción Ocean, que aparte de un reggaetón, ya tú sabes, a todo lo que da y hablando de Samuel, pero tiene esta canción, ese pianito, wow. No, es una canción muy linda. Y es lo que dice Manuel, ella expresa sus sentimientos en la canción. En ese momento que ella escribió, eso ya estaba, vamos a decir, enchulada, como dicen en Santo Domingo con Anuel, con su Anuel, que ella quería con su Anuel, que se lo llevaría a Talanaza, que ella se iría a Marte con su tía. Se emperró, se emperró, como decimos en Santo Domingo, se metió de lleno. Ella te enamora, ella sí te enamora, él también, no se puede decir que no. Él también, yo te he enamorado. Pero antes de entrar, de terminar este gran podcast que estamos realizando, hay que tomar un tiempo para dedicárselo a esta última canción que ella lanzó. Sí. Sí. El misterio que hay detrás de esa canción, de su realización y que tiene el centro de su tema, de los sentimientos heridos y todo. Sí. Por la palabra tuza y que ha hecho el efecto tuza a nivel mundial, a nivel latinoamericano. Y es el misterio de la canción tuza. ¿Qué es lo que tiene esa canción? ¿Qué es lo que transmite? Lo que todo el mundo ha vivido, Manuel. A todo el mundo le ha roto el corazón, ¿verdad? ¿De verdad? Que tú estás, y que mira, no, yo estoy buena, yo me voy para la calle, yo me voy con mis amigas a beber, yo voy a sacarme este de pecho del corazón, pero cuando te bebe un par de tragos. Vuelve la tuza. Y te ponen una cancioncita que te remueve esos sentimientos, ahí tú pasas el efecto tuza. Así es. Que si le ponen la canción le da una depresión. Cualquiera y no, como dice Chela, todo el mundo le han puerto su corazón. So, esa canción, imagínate, todo el mundo se identifica con ella. Claro, el tipo la dejen visto también cuando ella llama, la manda para el buzón. También. So, todo el mundo ha pasado eso, sí, que la gente que no están oyendo, no vivan el efecto tuza, no llamen a los exes borrachos. Mismo Karol G lo dijo, que eso es lo peor que puede hacer una persona. Para que lo sepan. Llamó a un ex borracho. Ay, mi madre. Y te ha pasado, ¿eh? No, no me ha pasado eso. Y a ti, Manuel, ¿te ha pasado? No, no, yo no llamo ex. No, no te he llamado a ti. O puede ser que lo llamaron a él, no. Esas son cosas privadas. Bueno, esta canción salió el año pasado y es un featuring con, ¿el año pasado fue? Esa canción salió en el 2019, sí. Sí, en el 2019. En el 2019 con Nicki Minaj. Cuando Nicki Minaj había decidido desaparecer de la música porque ya Cardi B la había desaparecido. Pero ella decidió desaparecerse. Y con esta canción, ella vuelve a tener un resurgimiento en la vida artística y en Latinoamérica, sobre todo. Entonces, parte de su público, que lo tenía abandonado en Estados Unidos, pasó también a ser parte del público de Karol G. Y se oye en muchos restaurantes y muchas discotecas norteamericanas, se oye la canción y la ponen, la ponen en tuza. Y hablando de la importancia del español, ella también empieza con palabras en español. Sí. Machucándola, pero... No, ella dijo que ella, que ella, que Nicki Minaj, que ella cuando escuchó la canción dijo, wow, esto es lo que yo estaba buscando. Esto es lo que yo necesito. Y que yo quiero... Con violín. Sí. Con violín. Sí, es que tú, si tú te pones en esa canción, pega mucho como con Nicki Minaj. Porque a ella le encanta como ese tipo de fantasía que tú sabes, tú sabes. Sí. Sí, ¿sabes? Sí, ¿no? Que ese ritmo se ve muy, se cae bien con Nicki Minaj. Fue una buena estrategia, ¿no? Porque Karol G pudo acaparar el público que ella la sigue de Colombia, pero pudo acaparar ese público, como dices, de Nicki Minaj hambriento por una canción nueva de Nicki. Sí. Como, ¿dónde está Nicki? ¿Qué es lo que está pasando? Porque cuando un dominicano le coge con una gente... Olvídate. La quita, porque Cardi B le dio duro, le dio duro, entonces... Entonces, aquí como está la tusa, según este malestar sentimental, yo creo que uno de los puntos que este tema ha tocado los corazones de tantas mujeres en Latinoamérica y ha provocado el bullying de tantos hombres en toda Latinoamérica, es que es un estado constante en el que las personas hoy en día, y sobre todo la juventud, se encuentran. La inestabilidad en tantas relaciones provoca constantemente que el estado tusa permanezca, especialmente del primer novio. Para que lo sepan. Si no lo supera, el primer novio, cuando tenía 10 años, 11 años, se mantiene ahí, y hay que superarlo después, porque a los 14, que aquello... Y llegan a los 30, si no lo superan, con la tusa en la cabeza, con el remordimiento. No hay gente que son así, muchachos. No hay gente que no se va a esa tusa por nada. Ni por diáselo. Hasta casado ahí de todo. Todavía siguen ese cuchicheo y esa vaina. That's true. Entonces, ya ustedes saben que este tema sentimental es el que ha hecho realmente, acompañado, claro, de esos sonidos, y del reggaetón, y de los violines, y sobre todo el video también, ella interpreta muy bien en los videos su rostro, su forma de expresión, ayuda a hacer entender lo que ella quiere decir con tusa, y todas sus letras. Además, que ella tiene quizás lo que es la esencia de Karol G, que es el rosa. Un poquito rosa. Todo el video está acompañado de ser rosa, y aparte tiene la gran polémica de que muchos han criticado de que ella está imitando a Rosalía. Ay, Rosalía. Claro, con las manos. Sí. Con las mujeres que se rodean. Y con una controversia grande con eso. Exacto. Las palmas. El inicio del video también, que empieza como en una nube, igual que con altura. Las uñas, y que según dicen algunos criticones, también Rosalía le dedicó la canción Auté Couture a Karol G. Sí. Cuando ella le dice que uñas de diván ya me las han copiado. O sea, que de alguna manera. Pero una puya ahí. Sí, hay una puya. ¿Eh? Sí, esa ella es una puya fuerte. Y esa canción de Auté Couture salió después adherida al álbum del Mal Querer, después de la canción de Tusa. Bueno, pues fue una puyita, le tiraron ahí. Entonces, eso se está volviendo un efecto en muchos artistas que ya están imitando bailar rodeado de mujeres. Sí, y cabe destacar que la canción Tusa y la canción Apale de Rosalía salieron las dos al mismo día. Ah, mira, mira qué detalle. Le están tirando y ella dice que nadie le roba su estrella y su talento, dice Rosalía. Entonces, Rosalía dice que todo lo que inventa se lo trillan. Entonces, sale Karol G con una canción, más o menos con el estilo y eso. Pero cabe destacar que es muy importante cuando estaba hablando yo con M.B.G. sobre este tema, ¿no? Que dijeron que esta canción estaba producida muchísimo antes. Ay, sí. Esa canción tenía como un año y medio producida. No, pero lo que ella le tiran no era la canción. La habían rechazado como seis veces. La habían grabado y hacía tita diferente. Y no pegaba. Y ella, y Obvio en The Drone se le enseñó a ella y ella no le gustó a los primeros. Entonces, después ellos volvieron como a hablar y ella le dice, pues ven, dame la cancioncita de los violincitos. Dame la canción de la Tusa. Y ahí ya tú sabes, el reto es historia. Entonces, ella dice como que desde que ella escuchó como los violines y eso, ella quería hacer algo como muy clásico, como muy, como en el Palacio de Versalles, es como un flow, vamos a decir, como muy de esos tiempos de antes, ¿no? Entonces, como chicas, con unicornio, con muchas clases, mucho eso. Entonces, ella tenía una idea imaginada en el cerebro. No sé si, vamos a decir voluntariamente, se copió el estilo de Rosalía, pero ella ya tenía... Pero a Nicki Minaj le gusta usar mucho sus colores, rosado, así también. Pero seguro ella vio ya el potencial del nuevo estilo y la influencia que tenía ya Rosalía. Entonces, yo creo que ahí tú ves. Y hay que, aunque no imiten directamente, pero quizás toman cosas. Dice, espérate, que esto hay que estar a la vanguardia. Claro, tú sabes que ellos tienen un equipo de trabajo y decís, espérate, vamos a hacer unas referencias. También, claro, exactamente. En todo arte se utiliza unas referencias siempre. Pero con todo y todo, ella tiene mucho más view en YouTube. Y está el número uno en Spotify. Si te ha gustado nuestra discusión y este video, por favor vea la descripción del video donde encontrarás el link de nuestra discusión completa del podcast Que Lo Que, Que Lo Que Music. Gracias por tu apoyo.